Ibi, lo siento mucho, lo siento, es que pensé que tenía miedo decírtelo, pensé que perdería a mi mejor amiga, pero tenía que hacer algo, debía proteger a Auradon. ¿Cerrar la barrera fue idea tuya? Lo hice por nosotras, lo hice por la vida que ahora tenemos aquí. ¿Por nuestra vida? ¿Y qué pasa con los niños que dejamos en la isla? Les hicimos una promesa, éramos su única esperanza. Creía que darías la cara por los hijos de los villanos, pero solo les has mentido. Has mentido a Jay, y a Carlos, y también a mí. Somos tu familia. Ibi. ¡Vamos, Ibi! ¡No tuve más remedio! ¡No! 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 ¡No!